No No Yo sé muy bien que no Difícil me será Volverla calmadita Y aunque se enoje Por cualquier cosita Y aunque por todo ponga el grito en el cielo Yo he de calmar A mi enojoncita Con mi cariño y amor 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 A mi enojoncita No Yo sé muy bien que no Que en el mundo no hay Criatura tan rebelde No Yo sé muy bien que no Que no hay otra igual Más sé que a mí me quiere Y aunque se enoje Por cualquier cosita Y aunque por todo ponga el grito en el cielo Yo he de calmar A mi enojoncita Con mi cariño y amor Con mi cariño y amor A mi enojoncita Con mi cariño y amor A mi enojoncita Y aunque se enoje Por cualquier cosita Y aunque por todo Y aunque por todo ponga el grito en el cielo Yo he de calmar A mi enojoncita Con mi cariño y amor 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 A mi enojoncita Con mi cariño y amor Con mi cariño y amor Con mi cariño y amor Con mi cariño y amor